Bueno mis amigos, como anunciamos al comienzo del programa, la contienda en el PNP se pone interesante. Hoy el presidente del PNP le dio una exclusiva al periódico Nuevo Día y hizo unos ataques que algunos han llamado, que son ataques muy fuertes, catalogando el asunto como que esto no es un asunto de niños, la contienda por la gobernación de Puerto Rico, dirigir el país. Así, analicemos un poco las expresiones de ambos lados y ver cómo se siente el lado de Ricky Rosselló. Aquí está Elías Sánchez, el ex secretario general del partido y uno de los coordinadores de la campaña de Ricky. ¿Cómo estás Elías? Muy bien, saludos a ti, saludos a todos los compañeros y a José. Mira, te tengo que... Ah bueno, hay que reconocer a José. Hola, José Aponte, el ex presidente de la Cámara y secretario del PNP. ¿Cómo estás Aponte? Excelentemente bien, saludos Elías. Saludos José. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten los rossellistas? Yo te tengo que... No, no los rossellistas. Yo creo que la clase política en general, nosotros queremos hacer un estilo distinto de política. Y yo creo que este estilo, en vez de dedicar entrevistas para atacar sin proponer ideas, sin proponer absolutamente nada, dedicarle dos páginas de un periódico que podía haber hablado de la estadidad, de cómo pretende empujar el asunto del estatus, cómo pretende atender la situación económica, dedicarla a ataques personalistas. Y más allá de eso, esta mañana en una emisora de radio le dijo oportunista a Jennifer González. Yo creo que el presidente del PNP creo que se ha desenfocado un poco. Creo que tiene que enfocarse nuevamente en llevar un mensaje positivo, que es lo que lo había caracterizado durante toda su trayectoria, que conoce a Pedro Piluisi. Yo creo que está actuando fuera de su persona, de su carácter típico. Y yo creo que precisamente estos son los estilos que tenemos que cambiar en la política. Uno se puede sentir a veces cucado a hacer lo mismo de vuelta, pero si queremos proponer cambios, no es atacando para atrás de la misma manera. Aponte. Aponte. Y ayer, pues, tuvo una entrevista y respondió preguntas de un entrevistador o de una entrevistadora. Como esta. ¿Qué le parece? Ricardo Rosselló, ¿está capacitado para gobernar? Definitivamente que no. Le falta muchísimo. Le falta experiencia, le falta capacidad, le falta madurez, le falta sabiduría, le falta muchísimo para esa posición. Pues ahí tú ves, tú sabes, una persona que tiene un temperamento y una madurez política tiene que saber cuándo te quieren poner una pregunta para que tú pelees con tu contrincante. Y tú tienes que mirar que después de la primaria tú tienes un proceso de unir una colectividad, así que no puedes caer en esa tentación. Pero no se espera que hablen claro los políticos y les dicen, yo voy a hablar claro y esto es parte de las contiendas primaristas. Ah, bueno, pues entonces no puedes estar pensando en unidad de una colectividad cuando tu postura es una de ataque y de insulto a tu contrincante. No funciona así. ¿Pero es ataque o decir la verdad? Yo creo, no, es un ataque. Es un ataque porque, mira, el doctor Ricardo Rosselló sí está capacitado. Que tú puedas tener una diferencia en criterio con él, pues fantástico. Pero llegar a ese extremo de querer llevarlo a ese punto, pues es un ataque. Y te demuestra a ti típicamente que hay un problema de campaña, porque estos son ataques que portavoces hacen. No el candidato propiamente, porque precisamente el candidato tiene la responsabilidad posterior de unir a un colectivo. Y si tú los insultas así, ¿cómo tú los unes? Qué curioso que se reclama el que se contesten preguntas cuando se ha estado atacando. Porque aquí hemos estado y hemos discutido sobre los ataques que se han hecho sobre Pierluisi. Decía, ha estado en Washington, está en Puerto Rico, que si ha administrado apropiadamente el partido, que si ha gastado fondos electorales. Y en ese momento, ninguno de ellos salió a protestar porque estaban haciendo ataques injustos contra el presidente del partido. Y en ese sentido, yo te permití que tú hablaras. Pero, un paréntesis, eso es sustantivo. Tú puedes ir sobre récord, pero ir sobre la persona a insultar su carácter. Pero eso no es insulto. Eso es lo que crea problemas. Eso no es ningún insulto. Decirlo oportunista, Jennifer, no es insulto. Ay, bendito, Elías. No lo es. Tú llevas un poquito más tiempo que yo, aparentemente, en la política. Y aparentemente perdiste el concepto. Y en ese sentido, hay unos planteamientos que se están haciendo de cuando una persona aprovecha un momento para adelantar su causa. El aprovechamiento, pues, en una medida, en una oportunidad. Esto no es natural de las campañas primaristas porque en el 2008 paquinaron los de Rosselló, paquinaron San Juan Flocuño. En ese sentido, Alex. Y eso era un ataque. Ha surgido, Alex. En ese sentido, el hecho de que Pierluisi, de hecho, en esa entrevista habló de la posibilidad de un debate. ¿Por qué no debate? ¿Por qué no debate? Sin embargo, las personas que hoy dicen que no, en el 2008, 2007-2008, reclamaban que hubiese un debate entre Luis Fortunio y Pedro Rosselló. ¿Por qué si en Estados Unidos, personas del mismo partido, casi un montón de ellos, están debatiendo, y casi todas las semanas hay debate entre los republicanos? ¿Por qué aquí, en que este Pierluisi y Rosselló no pueden debatir? Eso es parte de lo que espera la gente. Fíjate, dos puntos bien importantes. Demostraría la madurez de los candidatos para poder participar. Dos puntos bien importantes. Primero, lo acabó de decir José y se reafirmó él también. O sea, la tónica de campaña, decirle oportunista a una mujer que se aspira a convertirse en la primera mujer comisionada residente, si llega a ser Tomás Rivera Chatz corriendo para comisionado, no se atrevería a decirlo oportunista. Yo creo que es un ataque bien bajo que le hicieron a Jennifer en el día de hoy. Pero las políticas hombres y mujeres están aceptadas preparadas. Perdóname, José, yo te escucho a ti. Y la realidad es que es un ataque bajo uno que le hicieron a ella. Un ataque bajo uno. El mismo paréntesis que tú me pediste ahorita. ¿Por qué? Porque es una mujer que está capacitada, que tiene el standing, y precisamente que puede hacerlo. José, ¿por qué no deja hablar si ahorita yo te di el paréntesis? Pero tranquilo, pero si hay tiempo de más. No, usted tiene que desesperar por eso. Yo no me desespero. Hay tiempo de más. Entonces, tú estabas desesperado ahorita. No, para nada. Lo que pasa es que estabas por un camino equivocado. Y al final me diste la razón porque lo dijo ahora mismo él y se reafirmó. José, te estoy dando la oportunidad. José lo dijo. Yo te di un paréntesis y en este momento, en ese caso, y Yolanda, al planteamiento que tú haces, en el proceso, fíjate que lo están tratando de llevar al aspecto de género, de sexo, para tratar de hacerlo una falta de respeto tan extraordinaria hacia la mujer. No, lo que hizo fue un planteamiento y dijo que en la política eso se daba. Él no lo simplificó a la figura de la compañera. Él lo dijo en términos generales. Los políticos en un momento dado, pero no te desesperen. No, no, esta mañana una emisora de radio lo dijo directamente a ella. Pero no te desesperen. Y el problema de esto es que cuando tú tienes un nivel de campaña que uno quiere llevar de ideas y de temas, fíjate que José lo que quiere hablar es de que Jennifer es oportunista, mientras que por el otro lado uno puede hablar de que, mira, Jennifer ya tiene una agenda de lo que quiere hacer para Washington, ya tiene unas propuestas específicas, ya quiere crear coaliciones entre todas las organizaciones que agrupan en los estados a nivel nacional los entes jurídicos en Puerto Rico. Pero lo que no entiendo todavía es que está entonces desesperado. Y entonces, mediante un lado, Jennifer González y Ricardo Rosselló proponiendo ideas, y al otro lado, ataque oportunista en todo su... ¿Y por qué no quitamos lo que está en el medio y colocamos a las dos personas que están aspirando a que cada acuerdo debata limpiamente su idea y que no haya intermediarios? Bueno, primero, 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 yo le tengo que decir lo siguiente. Yo le respaldo, no tengo ningún problema. Mira, mira cómo salieron hoy. Posiblemente la desesperación de los compañeros los lleve a eso. No es presentable así en un debate, ni que no sé yo. ¿Tú sabes qué sucede? Que hoy ya te dieron el ejemplo de lo que quieren hacer. Lo que quieren hacer es sencillamente ataques, lanzar lodo y fango. ¿Por qué lo debatí? Elía, ¿por qué lo debatí? Permítame un segundito. Sencillamente, el Partido Novo Progresista, Pedro Pierluisi, no es la oposición. El Partido Popular, la oposición, mañana mismo debatimos con Alejandro García Padilla. Ahora, lo que quiere José, que es darle más audio, darle más balas a la oposición para que luego en la elección general la utilicen en contra. Mira, de la manera que está puesta la elección general, queda a 120 días de la primaria. Quieren crear elidad bien profunda. Entre hermanos estadistas no se pelea. Pero debate no es pelea. De hecho, Fortunio no debatió en el pasado. Y ahora, José, como bien trajo el ejemplo, ahora ese campamento quiere que se haga. Pero en este país el debate está bien establecido como un recurso para el votante, no para pelear. Yo creo que está tan desesperado que no lo deja ni a ustedes. Déjame un saludo. ¿Qué es lo que me plantea? ¿Por qué no me han dejado contestar a mí? Porque me siguen interviniendo. Pero más directo. Pero es que directo es lo que estoy contestando, Yolanda. Sencillo. Aquí quieren ideas, pues los candidatos las van a exponer. Lo que no va a haber es este dimidirete que José quiere, de decir superficial, de decir que si oportunista, que si no, que exponga sus ideas y que el pueblo progresista escoja. Eso es. José. Tan sencillo. No es cuestión de resumirla, que si oportunista u otras cosas. Creo que se está yendo a lo pequeño en el proceso. Pero eso es lo que hay en el otro día. Ustedes ven la desesperación. Y después reclama que no, que no hay desesperación. Pero me ha estado interrumpiendo en todo momento. Es el contraste, José. Eso es lo que... Bueno, el contraste, casualmente. A mí me enseñaron en casa educación. Cuando a uno le toca hablar, los demás se callan. Y yo me he estado... Estamos aquí en un foro, José. Pero aponte, vaya directo a lo que va a decir. Pues mira, la desesperación llega al punto de que en el día de hoy han cogido a un periódico de circulación general y le han dicho chanchullero y a la compañía que hace la encuesta que sale en ese periódico, que fue la que hizo la encuesta, para el grupo de Boricua Ahora Es. Entonces la han puesto en entredicho también. ¿A esa encuesta de Rosselló? ¿Estás seguro? No, no, no. Le hizo trabajos a la campaña de Boricua Ahora Es, pero también ponen en entredicho el trabajo de la compañía. Para que la gente venga a la desesperación. Para que la gente venga a la encuesta que está hablando de la encuesta que publica el periódico El Vocero. Claro. ¿Dónde establece que la campaña de Ricardo Rosselló ha ido en descenso y la de Pedro Pierluisi ha ido en ascenso? Pues en ningún momento establece eso. Eso es tan sencillo como eso. Primero que es un sondeo, no es una encuesta. Es una encuesta 934. Es un sondeo. El medio mismo dice que es un sondeo. Eso fue el medio, pero no la compañía. Es un sondeo. Búscate la compañía. Eso es lo primero, es un sondeo. Pídale a la compañía, a esa misma compañía, a esa misma compañía, a esa misma compañía que en el 2012 Boricua. ¿Esa encuesta la paga con Pierluisi o no? No. ¿Me vas a permitir contestar aquí? A ver, a ver. Porque tú sabes, me está hablando por encima. Pero mira lo siguiente, Guider es la compañía encuestadora y asesora de la campaña de Pedro Pierluisi. Yo creo que es un grave conflicto de interés de un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque Guider tiene un deber de fiducia con su cliente. Y yo le digo aquí claramente, el doctor Ricardo Rosselló, no como dice Guider, Pierluisi no está perdiendo por 9 puntos en la primaria, como dice el sondeo de Guider. Pero eso está perdiendo por mucho más. Pero obviamente la compañía Guider tiene un deber de fiducia con su cliente de tratar de presentar el cuadro, menos malo. Y yo creo que, mira, los medios de comunicación no deben utilizar firmas, ni la de nosotros, ni la de Pierluisi. Porque yo creo que es un grave conflicto de interés. Pero cada candidato usa el medio que... No, no, no. No, no, candidato, pero medio de comunicación. Yo creo que el medio de comunicación no debe utilizar... Se está cuestionando la capacidad de la responsabilidad, no solamente del medio noticioso, el vocero, también de la compañía privada Guider, que hizo la encuesta. Y en ese proceso... Esa no fue la encuesta que midió a Fortunio con Aníbal, con Rosselló. No, esa fue la encuesta que decía que Fortunio ganaba por 150 mil votos contra Alejandro en la última contienda. Y falló gravemente. Eso depende de la fecha. Pero fíjate, al final decía que Fortunio ganaba por 150 mil votos y estaba way off. ¿Y a quién le hizo la encuesta en ese momento? Pero te tengo que decir lo siguiente. ¿A quién le hizo la encuesta en ese momento? Mi punto no es contra el vocero, porque el vocero, obviamente, como medio, utiliza una firma. Pero ¿qué pasa? A la que contrata. Tiene que tener conocimiento que esa firma es la asesora de Pedro Pierluisi. Y eso es un grave conflicto ético. Y el que es periodista tiene que estar de acuerdo conmigo. El vocero es un medio irresponsable. No, yo entiendo que el periódico El Vocero, en esta ocasión, utilizó una firma que está ligada a un candidato. ¿Y eso es irresponsable? No, yo digo que es un conflicto de interés. Yo digo que es un conflicto de interés, no del medio, de la firma encuestadora que debió haber dicho, miren, aquí hay un conflicto porque ellos no pueden presentar un cuadro distinto al que presentaron. A Pierluisi abajo no es punto, cuando la verdad que está abajo por mucho más que eso. Bueno, no pueden presentar un cuadro diferente a la realidad que ellos encuestaron. Pierluisi pierde en su propia encuesta. Aponte al alcalde de Yabucó ayer. En su propia encuesta pierde. Yabucó, al alcalde de Tua Baja ayer. Esa encuesta no es del 2-0. Atiendan, por favor, atiendan. Pero son encuestadores, José. Los candidatos típicamente ganan su encuesta interna menos Pierluisi. ¿Le vas a hacer la pregunta? Está en empate. Está en empate. Cuéntame. En la primaria del PNP no, José. Dime, Ferlira. Léyela bien. A ver, ¿el alcalde Tua Baja? Sí, sí, a llevar pegabones. El pegabones se dijo ayer aquí, 7 a 3, 8 a 2. Está esa elección. ¿Usted concurre? Yo concurro con él. Ay, Dios mío. Hay personas que viven de sueño y mueren de desengaño. Bueno, como José, que ha estado dos días diciendo que casi llenamos el coliseo cuando el bombero tuvo que trancarlo. Así que, tú sabes. Voy con Alex. Eso es lo que pasa ahí. Le tengo una invitación. Quiero entregársela al doctor Rosselló para un debate en Noti1. Bueno, ya se le entregó a Pierluisi en enero. Así que le pido que no se me vaya para entregársela en la pausa. Cómo no. Voy a compartir aquí con el alcalde de Yauco, Abel Nazario. Saludos. ¿Cómo está usted, alcalde? Saludos. ¿Todo bien? Bienvenido. Todo bien, todo bien. ¿Rompió con las expectativas el evento de Ricky Rosselló? Definitivamente rompió con las expectativas. Se llenó no solamente en el área dentro, sino también fuera, en la hora pico de 2 y 45 a 2 de la tarde, full. Y luego comenzó la gente a marchar, a comer, porque dentro no había nada, ¿verdad? Pero hubo gente que estuvo 6 horas de pie frente a una tarima. Así que yo creo que fue un gran evento. Eso lo reconoce todo el mundo. Ahora viene la marcha, ya la campaña se enciende. Ya viste a los compañeros. Cogiendo color. Cogiendo color. ¿Es la figura de Jennifer González la que empuja la candidatura de Ricardo Rosselló? No. Y Ricardo Rosselló brilla por luz propia, igual que la compañera Jennifer González, son dos figuras. Ricardo, una nueva generación de jóvenes que está por asumir la responsabilidad política en el partido. La compañera Jennifer González, con una trayectoria de este joven, se convierte en representante a los 25 años y ha hecho una carrera política exitosa. Eso es incuestionable en Puerto Rico. Ayer nos enteramos de que usted está en conversaciones con Miguel Viboni para que Miguel Viboni abandone la candidatura a Washington y se vaya en la papeleta suya para la presidencia del Senado y aspira a un escaño por acumulación en el Senado. ¿Sí o no? Sí, hemos tenido conversaciones de diálogo, de que él dándole el espacio para que él tome su determinación. ¿Pero usted lo invitó a ese senado como usted? Claro, definitivamente. ¿Y le dijo que sí o todavía? No, esa decisión la informará la próxima semana. Pero usted espera que él vaya al bando suyo. La decisión la informará la próxima semana. ¿Era Miguel Hernández Viboni el candidato de Ricardo Rosselló el año pasado para comisar a ese residente? De Ricardo no sé, pero el mío sí. ¿Para comisionado? Claro. ¿Y ya usted lo dejó? No, no. Yo he dicho que hasta tanto él no anuncie, yo no he hecho expresiones en ninguna. Pero si él se mantiene para comisionado, usted sigue siendo su candidato. Yo lo llevo a la realidad política de hoy. Hoy por hoy, la compañera Jennifer González tiene los números para ser la comisionada residente contundentemente. Pero una cosa es tener los números, su respaldo. Si él se mantuviera en la posición de ser comisionado y se mantiene respaldando al doctor Ricardo Rosselló, el último voto que quedaría sería el mío, pues ya yo di mi palabra. Yo siempre cumplo mi palabra. Si algo tengo, es como que cumpla mi palabra. Pero estamos abiertos a ese diálogo constructivo que es lo que estamos haciendo. No para encender la leña, sino para apagar la leña. Bueno, ¿cuántos votos tiene ya más, presidente? Catorce. ¿Catorce? ¿Sabes qué? ¿Cortado? Bueno, los que van a salir. Con catorce gana la presidencia. Bueno. ¿Y los tiene? Yo sé que voy a ser presidente del Senado. Ayer Aníbal Vega Borges nos dijo, si Ricky no gana la primaria 7 a 3, yo renuncio a la alcaldía. Él sabe los números. ¿Usted le cree? Claro que le creo. Aníbal Vega Borges es un líder que sabe cómo está muy bien. O sea, él no es como usted, que después que dice que sí, echa para atrás. Yo estaba convencido de que Luis Fortunio iba a ganar. Hice esa expresión. Antes de eso, tenía un récord de toda la ganada. Fui el único político. Lo que pasa es que los periodistas no lo reconocen. Que cuando la primaria entre Fortunio y Rosselló, dije que iba a ganar por más de 100 mil. Fui el único político que dije que Fortunio me dijeron loco, que iba a ganar por más de 200 mil. Ahí está el récord. Lo que pasa es que los periodistas no me lo reconocen. Yo soy de Yauco, recuérdate. Si fuera aquí de San Juan, pues entonces es bien difícil. Lo que pasa es que como es Abel Nazario, pues no. Pero la realidad es que está ahí. Pero la realidad es que usted hizo una promesa y no la cumplió. Y no la cumplí, porque el pueblo va por encima de eso. Y yo hice un señalamiento bien práctico. Que antes de que complacer a un medio, complace al pueblo. Y el pueblo me dijo que me quedara. Es una determinación del pueblo. Y los hombres y las mujeres pueden cambiar de opinión en un momento dado. Se llama razonabilidad. Y en la política hay que ser razonable. Además, lee este libro, Maquiavelo, que tú te lo conoces muy bien. Gracias, alcalde. No ha leído más que yo, yo creo. Alcalde, gracias por estar con nosotros. Se lo agradecemos. Seguimos conversando. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Se va ya nadie.